El Grupo Ciclista Insolentes Comitán y Asociaciones Civiles realizaron el pasado fin de semana actividades a favor de los perros callejeros y en situación de maltrato, con la finalidad de recaudar alimentos y medicamentos para ayudar a estos animales en peligro. Es una rodada con causa que realizamos cada mes. Este es el primer bicicroquetón 2015 organizado por el colectivo. La causa es recolectar croquetas para los perritos. Los vamos a donar a dos instituciones aquí que son sin fines de lucro de aquí de Comitán. Previo a la rodada ciclista, la Asociación Ángeles Hinalas invitó a la población a tomarse una selfie con el donativo de un peso, ya que necesitan de muchos apoyos para rescatar a los animales en riesgo. Por la preocupación de varias asociaciones independientes que hay en Comitán, como es 3K, Ángeles Hinalas, una señora que se llama Lupita, que tienen muchísimos perros, se ayudan a rescatarlos en cuestión de maltrato, atropellamiento, y los mantienen en su casa, les dan casa temporal, y pues lo que más necesitan ellos es alimento. Los perros que se rescatan son resguardados en casas de los integrantes de las asociaciones, para después darlos en adopción con familias que se comprometan a brindarles una buena calidad de vida. Hay un aproximado de 60 animalitos, entre cachorros y adultos, a los que se les debe de apoyar. Necesitan alimento, necesitan medicamento. Si ustedes quieren visitar esas asociaciones, las visiten y lleven su apoyo. Con información de Grace Díaz, 10 Noticias.